Un factor muy importante a la hora de escoger a un perro para una familia con niños es que estos sean pacientes y poco agresivos. Las razas pequeñas suelen ser las primeras a tener en cuenta, sobre todo por su fácil cuidado y que no ocupan mucho espacio. En este video te daré una lista de las 11 mejores razas de perros pequeños para niños. Número 11. El Yorkshire Terrier. También conocido como Yorkie, originaria de Inglaterra, esta raza hoy en día no suele sobrepasar los 3,2 kilogramos de peso. Son perros muy inteligentes y bastante activos, por lo que tienen la energía suficiente para jugar con los niños. También son lojevos con una esperanza de vida de 13 a 16 años y bastante sociables. Les encanta ser el centro de atención. Aunque esta raza tiene un temperamento que puede no gustarle a algunos niños porque no es el típico perro faldero, Un Yorkshire Terrier a veces puede ser agresivo cuando juega, pero con algo de entrenamiento se puede corregir ese comportamiento. Tienden a ladrar mucho, lo que los hace excelentes perros vigilantes. También es sobreprotector y a veces territorial cuando se encuentra con otros perros. Pero con su familia, esta raza es cariñosa y le encanta que lo consientan. Número 10. Pomerania. La raza pomerania o pomerano es otra buena opción para hogares con niños. Se clasifica como un perro toy por su tamaño pequeño, con un peso promedio de 1.4 a 3.2 kilogramos y su esperanza de vida es de 12 a 16 años. Tiene un pelaje abundante que requiere un cepillado constante para evitar enredos. En cuanto a su personalidad, el perro pomerania es amigable, alegre, activo, extrovertido y leal con su familia. Se mantienen alertas de su entorno, por lo que ladran si detectan algún cambio y es mejor entrenarlos desde pequeños para que no desarrollen comportamientos dominantes o agresivos. Como es juguetón, le encantará correr y jugar con los más pequeños de la casa. Pero como el pomerania es de carácter fuerte e independiente, no tolerará algún maltrato por parte del niño y para defenderse puede morder o asustarse. Así que es recomendable supervisar los juegos entre el niño y el perrito. Número 9. El chih tzu. Esta raza es algo más grande en cuanto a estatura y peso que las dos primeras opciones que ya viste, pero sigue siendo de tamaño ideal para espacios pequeños y para estar alrededor de niños. Su nombre proviene de la palabra china perro león, aunque nada tenga que ver con su personalidad amistosa, cariñosa y sociable. Los chih tzu tienden a llevarse bien con personas de todas las edades y con mascotas de otras especies. De hecho, es una de las razas de perro que mejor se socializa con gatos. La mayoría son amables con los extraños y son muy juguetones. Su esperanza de vida está entre los 11 a 14 años. No es fanático de hacer ejercicio al aire libre, pero unos paseos cortos estarán bien, aunque prefiere la interacción en espacios interiores. Número 8. El bichón maltés. Es una raza recomendada para ser animal de compañía por ser sociable y educada, cariñosa y amigable. Se lo lleva mejor con niños mayores o adolescentes. Les encanta pasear al aire libre y jugar con otros perros. Y como no requiere mucho ejercicio, con un paseo diario será suficiente. Suele pesar entre 3 y 4 kilos, medir entre 20 y 25 centímetros de altura y contar con una buena salud. Se recomienda que reciba una educación básica y socializarlo desde cachorro para que no se convierta en un perro nervioso e inquieto. Número 7. El bulldog francés. Es una de las razas pequeñas más populares y también más recomendada para familias incluso con niños pequeños, por su personalidad amigable, cariñosa y sociable. Se la llevan bien con todos, tanto humanos como con otros animales, y muy rara vez tiene comportamientos agresivos. No necesitan mucho ejercicio, así que con sesiones de juego cortas será suficiente. Por su cara plana, son propensos a tener dificultades para respirar, por lo que no les va bien en ambientes húmedos o calurosos y son susceptibles a golpes de calor. El bulldog francés tiene una gran personalidad y puede necesitar una buena cantidad de entrenamiento para convertirlos en compañeros civilizados. Pueden ser tercos, pero en el fondo complacen a las personas, lo que los hace fáciles de entrenar. Otra de las ventajas del bulldog francés es que no ladran mucho, como suelen hacer los de razas pequeñas, y por su contextura robusta no son tan delicados físicamente para que puedan jugar con los niños. Número 6. El bichón habanero o habanés. La raza de perro bichón habanero, el perro nacional de Cuba, se ha ganado muchos admiradones con su pelo largo y sedoso, sus ojos expresivos y su tamaño tierno. Criado como un perro de compañía de la aristocracia cubana en el siglo XIX, se han ganado el apodo de perro de velcro, porque se adhieren muy estrechamente al lado de su beño, así que no te sorprendas si este perrito te sigue a todos lados. Su peso promedia los 4 a 7 kilos y tiene una esperanza de vida de entre 12 a 15 años. También tienen una sorprendente cantidad de energía para su tamaño. Y para la familia que le gusta competir, el habanés puede participar felizmente en deportes de agilidad, estilo libre, obediencia y flyball. Número 5. El caniche o puro toy y el enano. Tanto el caniche toy como el caniche enano son perros pequeños ideales para niños, por su tamaño y su carácter. Y si buscas perros nobles para tus hijos, el caniche puede ser el compañero perfecto. Si tienes niños pequeños, es mejor la versión enana del caniche porque su tamaño es más grande, con un peso de 4 a 7 kilos, comparado con el toy, que no supera los 2.5 kilos, que por ser tan pequeño, este perro es más apto para niños más grandes que lo puedan tratar con cuidado. Los caniches son perros ávidos, atléticos, demasiado inteligentes, les encanta recibir cañillo y salir a pasear. Es una de las razas más longevas, con un promedio de entre 10 a 18 años. Personalmente tengo una perrita de 15 años que ha contado con muy buena salud toda la vida, y aunque ya su visión y oído obviamente están disminuidos, sube las escaleras con vigorosidad y se pega sus carreritas dentro de la casa de vez en cuando. Es una raza que recomiendo, puede ser gruñona y mordelona, pero nada que no se pueda corregir. Número 4. El beagle. Una de las características adorables de los beagles son sus ojos grandes castaños y sus orejas largas. Son cariñosos y amables, felices y sociables, todas cualidades que los convierten en excelentes perros de familia. Son perros curiosos, inteligentes y enérgicos, que requieren mucho tiempo de juego y de ejercicio, por lo menos dos veces al día, para evitar que se vuelvan obesos porque son propensos a subir de peso. Como les encanta estar en manada y estar acompañados, no es bueno dejarlos mucho tiempo solos y encerrados, porque pueden hacer destrozos o traverturas en casa. Puede llegar a medir entre los 20 y 30 centímetros de altura, pesar entre 6 y 8 kilogramos, y su esperanza de vida es de 12 a 15 años. Y llegamos al top 3 de esta lista, pero antes de continuar me gustaría recordarte que estas razas suelen tener un carácter más fuerte que el de las razas grandes, debido a que tienen menor tamaño, lo que las hace mucho más débiles y frágiles, así que se les debe cuidar con mayor atención que con razas más grandes. Sobre todo en el trato que le puede dar un niño. Aunque no siempre su intención será lastimar al perro, hay que enseñarle al chico a tratarlo con respeto y también hay que educar al perro con un refuerzo positivo, evitando los castigos y los gritos. El uso del refuerzo negativo solo conseguirá desarrollar en el perro reacciones agresivas para defenderse, lo que es contraproducente tanto para el animal como para los niños, que suelen salir heridos. Ahora sí, este es el top 3 de razas de perros pequeños para niños. En el número 3, el Cavalier King Charles Spaniel. Es una de las mejores razas para ser compañero de los niños. Es dulce, gentil, amigable con los extraños y con otros animales. Aunque nacieron por hacer perros de compañía, la raza Cavalier King Charles Spaniel conserva la naturaleza deportiva de sus antepasados español. Si no están sentados en un regazo o recibiendo un masaje en la barriga, nada los hace más felices que perseguir pájaros, conejos y otras presas pequeñas. Se adaptan fácilmente al estilo de vida de su dueño. Pueden salir contigo a hacer ejercicio, a caminatas o a carreras en la playa, o hacer deportes caninos. O simplemente quedarse en casa todo el día en un sofá contigo haciendo pereza. Los Cavalier pueden ladrar cuando alguien llama a tu puerta, pero debido a su naturaleza amigable, no son buenos perros guardianes. Número 2. El bichón frisé. Este pequeño lanudo es una de las mejores razas para cualquier familia que busque un perro pequeño de buen carácter y fácil de cuidar. Esta raza es conocida como uno de los compañeros más felices y entusiastas, y le encanta acurrucarse con su dueño casi tanto como jugar. El bichón frisé es bastante activo, por lo que le encantará jugar largos ratos con los niños. Es un perro muy inteligente, fácil de adiestrar y obediente. Puede aprender trucos rápidos, con refuerzos positivos como levantarse en dos patas por un largo tiempo. Son perros que dan amor, no son luchadores y operan bajo el supuesto de que no hay extraños, solo amigos que aún no han conocido. No mudan mucho el pelo, pero sí necesitan de cuidados de peluquería y cepillados seguido, por el tipo de pelo y su color blanco. Su esperanza de vida está entre los 12 a 15 años. El primer lugar de nuestro top 10 de las mejores razas de perros pequeños para niños es para… El Puck o Carlino Esta raza es ideal para convivir con niños por su carácter tranquilo y nada agresivo. Aunque no es muy activo comparado con otras razas de nuestra lista, sí cuenta con la suficiente energía y actitud para compartir con los pequeños. El Puck es conocido por su rostro increíblemente expresivo, su increíble adaptabilidad y su capacidad para saber cuándo es el momento de estar callados. Además de ser el perro doméstico ideal, los Pucks pueden llevarse bien con casi cualquier persona, incluidos los niños pequeños. Son conocidos como los payasos del mundo canino porque tienen un gran sentido del humor y les gusta presumir. Aunque estos cachorros tienen un lado obstinado, especialmente cuando se trata de adiestramiento en la casa. Son perros juguetones y cariñosos que se llevarán bien incluso con los dueños de mascotas novatos. La principal desventaja del Carlino o Puck es que por su cara plana le dificulta respirar en ocasiones, así que no es recomendable que haga grandes periodos de actividad física. Además, les va mejor en climas moderados, ni demasiado calurosos ni demasiado fríos, pero con el cuidado adecuado los Pucks pueden ser adorables en cualquier lugar. Déjame saber en los comentarios cuál raza de esta lista estarías dispuesto a tener en tu casa. Si te interesa continuar aprendiendo sobre el mundo canino, recuerda suscribirte y activar la campanita. Si te gustaría que haga algún video sobre alguna raza en específico u otro tema relacionado con perros, déjamelo saber en los comentarios. Aquí hay más videos interesantes de otras razas que están apareciendo en esta pantalla. ¡Chao y hasta la próxima!